De tu cara y de tu pelo, la gente te tiene la envidia, mujer. De tu cara y de tu pelo, y aquel que te quiera a ti, que me lo tienes que ver primero, pedirme permiso a mí, porque yo fui el primero y tú me perteneces a mí. De Viena no te vine, me acuerdo mi guitarra, que ya veo el cambio de ti. De tu cara y la mía, salí a ti justo mi pelillo, que yo me perteneces a mí, que me perteneces a mí, que yo me perteneces a mí, que yo me perteneces a mí, llevo dentro de mi pecho, un cofre con una llave, que tú solita la tienes, que tú solita la abres, que yo me perteneces a mí, Y ya un poquito me afiación, ya un poquito me afiación, que vino a la�지, el己 de la guarda prima. Mi mamis, mi barba, la paz sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!